¡Oh! ¡Susis, susis, campanitas infinitas estrellitas! Que se acercan para mirar Y muy contentas para bailar La gran espiral de vibración Sube a la tierra en un sacudón Y se endereza, se endereza Se renueva, rejuvece Porque el tiempo ya llegó La tierra hermosa y muy bella Va subiendo las estrellas Póngate en ti, eso hace que Tóngate 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 en ti ¡No importa, I'm doing this! ¡Dance it all day!